Hola, mi nombre es Edgar Jungan y voy a ser el maestro de este curso de Antiguo Testamento Parte 3. Y quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están iniciando este estudio tan importante como es el Antiguo Testamento. Quiero animar a todos los hermanos, por favor, que visiten la página del Instituto para mirar un poco de lo que es la descripción del curso. Nosotros queremos dar un panorama general a todo lo que es el Antiguo Testamento. En especial a lo que nos compete en esta parte número 3, el estudio va a ser exclusivamente desde la época de Josué hasta el reinado de Salomón. Queremos dar una vista panorámica a todo estudiante que inicia este estudio. El propósito de este curso es que nosotros podamos darnos cuenta de cómo Dios dio las promesas desde el Antiguo Testamento a sus patriarcas, pero exclusivamente de cómo Dios fue ejecutando y cumpliendo sus promesas. Y de la misma forma, hasta dónde llegó Dios cuando Dios establece la conquista, cuando Dios permite que lleguen a establecerse allá en Canadá. La forma de cómo Dios fue ejecutando el reino, en el imperio, en la época de David, en la época de Salomón. Y nuestro interés es que podamos tener una vista panorámica de todos estos eventos que acá hicieron en el Antiguo Testamento, en especial en la época de los profetas, pero exclusivamente desde Josué en adelante hasta Esther. Mirando un poco de lo que es la descripción del curso, quiero evitar, por favor, que puedan mirar. Vamos a estar trabajando en cuatro secciones, en cuatro áreas. Lo que concierne a lo que es la parte de los cuestionarios, que va a tener un 30% de evaluación. A cada estudiante se le va a entregar un banco de preguntas para que usted pueda responder. Este banco de preguntas, usted puede analizarlo de los libros históricos de Pablo Hawk, en donde usted va a encontrar las respuestas. Usted necesita tener un análisis de lectura para poder nosotros responder estas preguntas, que tiene el 30%. De la misma manera, vamos a participar con un examen final, que es el 30%. Solamente va a ser un examen final, no vamos a tener dos, solamente uno que va a ser al final del curso, para tener una evaluación general de los estudiantes. En número tres, vamos a trabajar con un informe de lectura. Evidentemente, este tiene el 30%. Necesitamos de la bibliografía requerida en el sílabo del curso. Ustedes van a encontrar dos libros. Los autores, ustedes van a escoger cualquiera de estos libros para que ustedes puedan tener un análisis. Es decir, ustedes necesitan leer completamente el libro y las páginas que se detalla en ese material, en este libro. Ustedes necesitan leer, ustedes deben anotar los acuerdos en los cuales ustedes están con el autor. También va a haber aspectos en los cuales no van a estar en acuerdo. Hay desacuerdos siempre en cada perspectiva que tenga cada autor. Y evidentemente no va a ser posible siempre estar de acuerdo con los autores de los libros. Pero también van a anotar lo que es los aspectos sobresalientes, lo que ustedes aprenden en el material, en el libro de lectura. Entonces, y número cuatro, van a trabajar también con una carpeta, con un apunte de notas, donde ustedes van a tener para, en el futuro, que ustedes puedan recurrir a sus consultas para que puedan avanzar en este estudio. Entonces, sumando los cuatro requerimientos, llega un total de 100%. Entonces, nuevamente queremos que ustedes visiten la descripción, vean en el sílabo del curso, para que puedan ustedes trabajar juntamente con el coordinador del curso y de esa forma pues puedan seguir adelante. Bueno, ya dando un pequeño descripción de lo que acabamos de conocer respecto a los aspectos necesarios, requerimientos de la materia, vamos nosotros ya adentrarnos a lo que es la historia del Antiguo Testamento. Parte 3, quiero, vamos a estar entrando a lo que es la lección número 1, la parte A, ¿sí? Y algo que siempre me ha llamado la atención es la razón de por qué necesitamos estudiar este curso. Como ustedes conocen, la Biblia está dividida en varios aspectos y evidentemente los primeros cinco libros del Antiguo Testamento tienen mucho que ver con el Pentateuco. El Pentateuco describe el nacimiento de la nación de Israel y de la forma de cómo llega a ejecutarse de esta forma y cómo lleva a Israel hacia el Día Jordán. Luego, posteriormente, encontramos a Josué, Jueces, Ruth y hasta Esdras, donde abarcan totalmente el trasfondo en el cual nosotros vamos a estar mencionando. Pero evidentemente, si vamos a estudiar estos libros como Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, evidentemente vamos a tener que toparnos con lo que se denominan los libros históricos. Y ahí es cuando necesitamos preguntarnos por qué estudiar estos libros, ¿sí? ¿Por qué estudiar estos libros? Si este curso abarca desde Josué hasta Esther, ¿sí? Evidentemente esto nos ayuda a entender y hacer algunas incógnitas en cuanto a los profetas. Y ustedes recordarán de que cuando hablamos de los profetas, no es que estos libros hablen exclusivamente sobre las profecías, ¿sí? El contenido de estos libros no es tanto sobre profecías, sino que el oficio de estos autores era profético. El rol o el trabajo que ellos tenían también era de proclamar el mensaje de Dios. Y es conocido de que los profetas están subclasificados en profetas anteriores y posteriores. Los profetas anteriores dan una base fundamental para poder entender lo que viene a continuación con los profetas posteriores, como es los profetas de Isaías, Jeremías y también los profetas menores. Entonces, al estudiar los libros proféticos podemos entender que la magnitud de la historia, de la narración, es exclusivamente apuntando al sistema de cómo Dios quiso que Israel entendiera, de cómo Dios necesitaba planificar, necesitaba concretar y más que todo necesitaba concretar las promesas que Dios había dado a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Pero nuevamente está la incógnita ahí. ¿Por qué necesitamos nosotros en este caso estudiar los libros históricos? ¿Por qué hacerlo? Yo creo que, en primer lugar, como está ahí en pantalla, podemos apreciar de que sería incomprensible si nosotros no tenemos un entendimiento cabal, no entendiéramos totalmente la manera de cómo se complementa la historia del Pentateuco, la historia de los profetas, la historia de los escritos históricos y proféticos que Dios dio a través de los profetas mayores y menores. No comprendiéramos, no habría una hilaridad, no habría algo que se complemente y se entienda cabalmente la historia del Antiguo Testamento, empezando desde Génesis y así sucesivamente hasta la época que nos concierne, hasta los tiempos de Salomón. No entendiéramos. Pero, asimismo, es necesario estudiar porque a través de esto iluminan principios eternos que siempre son importantes para entender tanto el Antiguo y también el Nuevo Testamento. Ustedes recordarán, en ciertas ocasiones, el Señor Jesucristo había utilizado ejemplos del Antiguo Testamento. Había utilizado narraciones de Moisés, había hecho énfasis, alusión a las historias de Elías y así sucesivamente. No solamente el Señor, sino que muchos hombres, muchos hombres como el apóstol Pablo, como también encontrarán a Esteban, fueron hombres que siempre hacían alusión al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a través de estos libros históricos podemos nosotros tener principios que nos iluminan y nos dan una perspectiva más amplia respecto a este punto. Número tres, también encontramos lecciones morales y espirituales para el pueblo de Dios, para la iglesia y para el cristiano en todo tiempo. Creo que este curso podría ser de buen contenido nutritivo para nuestro conocimiento teológico, pero más que eso, lo más importante es aplicar aquellos principios, aquellas verdades que siempre son importantes para el pueblo de Dios. Como iglesia del Señor, como iglesia de Cristo, pues creo que necesitamos trabajar más en estas áreas, en dar una aplicación a todo nuestro estudio del Antiguo Testamento. Número cuatro, también encontramos lo que significa la revelación de Dios, ¿sí? La revelación de Dios. Estamos tratando de comentarles acá de que nuestra idea de estudiar este análisis de este curso, de los libros históricos, es que vemos a un Dios no abstracto, no es un Dios lejano, distante, no es un Dios que tal vez está lejos de nosotros, sino es un Dios que sea persona, es un Dios que está cerca de su pueblo, de su creación, es un Dios que se preocupa, es un Dios que envió a su Hijo, es un Dios que hizo posible el plan de redención, este esquema de cómo justificar al hombre desde el Antiguo Testamento y cómo Dios fue poco a poco, paso por paso, concretando esta idea de revivir al hombre, a la humanidad. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado, Dios desde antes, de maneras directas e indirectas, siempre estaba tratando de llegar con su verdad, llegar con el mensaje de Él hacia el pueblo, hacia la humanidad. A través de estos libros históricos, lo único que encontramos es un apoyo más a cómo Dios fue, de una manera paulatina, dándose a conocer a la humanidad, y a través de Israel, a través de los judíos, a través de su iglesia, a través de las escrituras, a través de nuestro Señor Jesucristo, hoy todavía el Señor está dándose a conocer. De la misma manera, queremos nosotros conocer un poco de lo que es el fondo histórico para tener una idea que nos ayude como base, ¿no es cierto?, sobre las fechas claves e importantes que siempre son necesarias. Respecto a las fechas claves, ustedes pueden apreciar en pantalla, en primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, nos da la idea general para poder nosotros determinar una aproximación en cuanto a las fechas. Dicen que el Éxodo fue 480 años antes del cuarto año de Salomón. Es decir, el cuarto año de Salomón fue aproximadamente por los años 966 a.C. Si sumamos 966 más 480, nos dan un resultado de 1,446 años antes de Cristo, que es la fecha, en este caso, del Éxodo. Pero, cuando nosotros ya empezamos a tener este estudio en el libro de Josué que vamos a dar ya en las próximas lecciones, el libro de Josué fue aproximadamente por el año 1406 años antes de Cristo. Entonces, para nosotros tener un entendimiento claro respecto a este punto, podemos nosotros leer los textos que ahí nos menciona, como es Éxodo, ¿no es cierto?, Éxodo, capítulo 16, versículo 35, y también el libro de Números, capítulo 14, versículos 33 al 34, que nos dan un periodo aproximadamente de 40 años dentro de esta narración en la cual nosotros estamos mencionando. De la misma manera, queremos también hablar sobre el derecho de conquista del pueblo de Israel. Quisiéramos preguntarnos si la nación de Israel, los judíos tuvieron o estaban permitidos llegar a Canaán, fue el derecho que ellos lo ganaron por su capacidad, por su fidelidad, por su compromiso al Señor. Y sabemos la respuesta, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo lleno de experiencias. Y empezando desde Egipto, un pueblo que clamaba a Dios, un pueblo que se acercaba a Dios, pero cuando Dios les envió un libertador, un salvador, fueron sacados de Egipto. Y a través de Moisés, ustedes recordarán, de cómo Dios les permite tener y empezar este peregrinaje directamente hasta Palestina, la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió en el camino? Ellos vagaron aproximadamente 40 años a causa de su incredulidad, de su infidelidad. Y cuando hablamos del derecho de conquista, y evidentemente, hermanos, el derecho de conquista fue exclusivamente de Dios. No fue humano, no fue un asunto meramente político, tal vez, este hecho, o de tal vez de la capacidad militar, o una hegemonía, un poder más económico, o porque tal vez la nación de Israel tuvo que, tuvo el derecho de llegar, tal vez por toda su experiencia. Estamos diciendo, hermanos, que el derecho de conquista fue exclusivamente, exclusivamente de Dios. Y para eso me gustaría que vayamos a un texto, por favor, en Génesis capítulo 15, está en pantalla, Génesis capítulo 15, versículos 13 al 14, para nosotros entender lo que estamos acá comentando, en Génesis capítulo 15. La palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 15, nos dice de la siguiente manera, versículos 13 y 14. Entonces, Jehová dijo a Abraham, miren lo que nos menciona, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, miren, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, dice este texto. De Jehová, de Dios, fue la iniciativa, y si la nación de Israel llegó a Canaán, fue por pura misericordia, fue por pura voluntad de Dios. No fue por los méritos, no fue por el intelecto, no fue por la capacidad, no fue por la fidelidad, no fue por el compromiso de la nación de Israel, sino todo fue por pura misericordia de Dios. ¡Qué bendición tener a un Dios de misericordia! Creo, hermanos, que todos los que estamos en la iglesia, todos los que tenemos la oportunidad de estar al frente de las congregaciones, de poder estudiar las Escrituras, todo es por pura gracia, nada es por nuestro propio derecho, todo es por la voluntad de Dios. Respecto a lo que es los propósitos específicos para este análisis, podemos mencionar a que Dios había elegido a Abraham desde el Antiguo Testamento. Podemos mencionar en Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3, Génesis 12, 2 al 3. Cuando Dios, después de haber escogido a Abraham, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, Dios había establecido a través de Abraham estas promesas. Y nosotros podemos mencionar, hermanos, que la promesa fue directamente a Israel, según el versículo que acabamos de leer anteriormente, 13, 13, 15, donde nos dice, Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. De la misma manera, las fronteras de la tierra fueron limitadas, fueron circunscritas para conocer este aspecto importante. Esto nos menciona en Génesis capítulo 15, versículos 18 hasta el 21. En aquel día dice Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éfrates, la tierra de los Ceneceos, los Camoneos, los Eteos, los Fereceos, los Lefaitas, los Amorreos, los Camoneos, los Jejeseos y los Jebuseos. Dios estaba limitando. Dios estaba dando las directrices para poder Israel llegar a estos límites. Pero también nosotros miramos que esta promesa, paulatinamente, no solamente fue dada a Abraham, sino que también fue confirmada posteriormente a Isaac, y así sucesivamente nos dice en Génesis capítulo 17. Y de la misma manera, la pérdida de la tierra también fue profetizada desde el libro de Deuteronomio. Que vamos a leer, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 28, nos menciona al respecto. Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Vamos a leer primero los primeros versículos. Deuteronomio, capítulo 28, del 15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Bien? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu ganas y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y cierres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tesis, de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad, repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniche, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a todo ave del cielo y fiebre de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con san y con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y tribulación del Espíritu. Y palmarás a mediodía como palma del cielo en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino comprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella, edificarás casa, y no habitarás en ella, plantarás viña y no lo disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te serás devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Y así sucesivamente podemos mirar cómo Dios estaba dando, en este caso, las consecuencias de la nación de Israel, siempre y cuando ellos iban a desobedecer. Qué interesante mirar de cómo Dios, así como promete cuidar a su pueblo, también promete dar como un tipo de castigo a sus desobediencias. La pérdida de la tierra no fue por causa de la infidelidad de Dios a su palabra, sino, como acabamos de escuchar, fue por la misma infidelidad, desobediencia, de la nación de Israel. Pero sin embargo, la promesa de Dios se mantuvo. Israel tiene que poseer la tierra. Así como Dios lo dio, Israel fue bendecido, tuvo que ser llevado por Dios a esta manera de como concreta. De la misma manera, ya siguiendo adelante en este estudio, en este análisis que estamos mencionando acá, siempre es bueno preguntar a qué se refieren los libros históricos. Y como estábamos mencionando, pues es la segunda división del Antiguo Testamento, desde Josué hasta Esther. Estos libros históricos recordarán de que están los profetas anteriores y posteriores, y evidentemente estos libros históricos nos ayudan a tener una plataforma, una estructura, un fundamento para poder proseguir en nuestro entendimiento y comprensión de la historia de Israel a través de los portavoces, como son los profetas. Históricos. Históricos. ¿Por qué, hermanos? Porque predomina la historia del pueblo del pacto. Como estaba mencionando, Dios llevó a cabo su propósito a través de la nación de Israel. Y profético, evidentemente, es porque la tradición hebrea atribuye a profetas como los posibles autores de estos libros a los cuales vamos a estudiar. El objetivo de este análisis es enseñar el cumplimiento en la vida de la nación. Es mirar cómo Dios fue cumpliendo, ejecutando, cristalizando su obra en ellos. Y siempre vamos a encontrar el concepto del pacto entre Jehová a Israel. Un pacto es un acuerdo, es un convenio, ¿sí? Yateque es el término que es más conocido dentro de lo que es la parte más de la erudicción, que es un convenio, un acuerdo, una alianza que se hace entre las partes. Y el concepto de pacto, de acuerdo, de convenio, están en todos estos libros históricos, ¿no? Y evidentemente los profetas insistían en un tema principal en todo el complemento de estos libros. Si el pueblo de Israel se iba a mantener fiel, si ellos siempre estaban aferrados a Dios, siempre en obediencia, el resultado iba a ser de bendición. Pero si la nación de Israel, si ellos se apartaban, si ellos se alejaban, si ellos llegaron a ser, en este caso, mostrar infidelidad, la consecuencia, el resultado, era tener maldición de parte de Dios. Y como estaba mencionando, Dios fue tan fiel con ellos, y así también es tan fiel con nosotros. y estos principios, hermanos, siempre están presentes. Que si mantenemos obediencia, fidelidad, compromiso, si mantenemos este pacto, este acuerdo que Dios nos permitió cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, si nos mantenemos fieles hasta el fin, Dios nos va a dar la bendición de estar con Él en la vida eterna. ¡Qué bendición! Pero asimismo, la otra contraparte es, en el caso de que haya infidelidad, en el caso de que el hombre, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, decida apostatar del camino del Señor, decida decirle a Dios alejarse, decida totalmente separarse de Dios, la consecuencia también va a ser tener maldición. Siempre va a haber estos dos aspectos juntos. Queremos también comentarles sobre siete hechos realizados por Dios hacia los israelitas en el Antiguo Testamento. Vemos la forma de cómo Dios elige a Abraham, acabamos de mencionar en el libro de Génesis, Dios escoge a este hombre, Dios le invita a salir de Ur de los Caldeos para que vaya a un lugar donde fluye leche y miel, Dios elige, pero asimismo Dios libera de Egipto cuando ellos estaban en la escritura. y la relación íntima con Israel en el Sinaí fue uno de los elementos fundamentales en este concepto relacional entre Dios y la nación de Israel. No solamente Dios dio el decálogo, no solamente Dios envió los mandamientos, sino que lo que Dios quería a través de esta enseñanza es mantener a su pueblo junto a él y también él estar con su pueblo. Asimismo, les dio como regalo a la tierra Canaán. Su fidelidad se mantuvo constantemente hasta cumplir su promesa. Inauguró, miren, inauguró, hablando de la nación de Israel, Dios permite, Dios concreta inaugurar la monarquía hebrea y establecer la dinastía dadívica a través del Antiguo Testamento con estos hombres. Dios escoge a Saúl, Dios escoge a David, Dios escoge a Salomón, pero Dios es el que está dentro de este trasfondo cumpliendo la voluntad de él para poder concretar a su pueblo. De la misma manera, disciplinó a los hebreos apóstatas entregándoles a los caldeos. La nación de Israel después de llegar a poseer Canaán palestina, ustedes recordarán de que ellos, Israel pasó por un ciclo religioso, un ciclo donde había una buena comunión, una buena armonía con Dios, pero llegó a un punto en donde la nación de Israel totalmente se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios, y cuando el pueblo de Israel estaba tal vez presionado, empujado por los demás pueblos extranjeros, ahí recién clamaron a Dios. Pero Dios envía a un hombre, envió a un libertador, Dios la libera, y luego otra vez entran a este ciclo de bendición, de gozo, de comunión con Dios, hasta que nuevamente el pueblo de Israel se olvida de Dios. Y así sucesivamente en este ciclo. Pero asimismo, hermanos, vemos la restauración a los fieles a la tierra de Canaán. Vemos que Dios mantuvo su fidelidad a través de escoger, de mantener al remanente totalmente enfocado en su pueblo de Dios. Ustedes recordarán de que cuando la nación del norte de Israel, cuando fueron conquistados por los asidios, totalmente ellos se sometieron a ellos, perdieron su cultura religiosa, perdieron totalmente los preceptos dados por Dios. Pero los judíos, después de que regresaron de Babilonia, después de 70 años, regresan a Babilonia. y ellos, el remanente, se mantuvo fiel. Qué bendición mirar estos aspectos importantes. Bueno, hermanos, estamos ya en esta primera parte y vamos a hacer una pausa para continuar con la segunda parte de esta parte de introducción. Que Dios les bendiga.